¡Fuerte el aplauso para recibir a la señora Graciela Adolfano! ¡Bienvenida! ¡Qué lindo! ¡Qué linda está! ¡Qué linda estoy! ¡Qué linda está usted! Gracias, Grace. Seguís ocupado, ¿no? Totalmente, Grace. ¿Usted está ocupada? Yo estoy semi-ocupada. Semi-ocupada. Ese semi, ¿quién es? Siempre hay un lugar para el señor Tinelli. ¿Por qué dicen todos que viene Graciela Adolfano hoy recargada? ¿Hay algo especial? Y siempre tengo algo especial. Vos sabés que guardo algo por ahí. Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tus caricias, tu cuerpo me llaman Ay, no, no, no lo pensaré Por tu ventana yo entraré Bueno, mis amores, mi nota hoy es... Señores, cómo vino hoy, señores, el voto de Grace es un 7 A mí me encantó Vamos, Grace, carajo, señores, bien Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y yo Hoy podemos remediarlo ¿La conocías Alfano, Diego? De nombre Sabés que fue novia de tu papá, ¿no? Sí, sí, lo escuché en el programa Podría ser tu madre No, mi madre Cristina, la madre Yo no sé si es que me acordaba de tu papá Si me imaginaba algo Pero a mí me encantó Estoy Caliente, sí Gracias Mira, mira, Graciela Me salió que estoy caliente El voto de Graciela es un 9 Mira Cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Sentir tu amor Yo, Marcelo, no sé qué vieron ellos Porque yo vi otra cosa Yo vi otra coreo No le gustó La coreografía no me pareció que era algo difícil Como para que te canses Sería buena no quejarte Porque la gente del otro lado Viste que no lo toma bien Bueno, chicos, mi nota hoy es esta 5 Está bien, hoy vino Y tal vez tiene ganas de explayarse Hizo una, ¿no? Una devolución muy larga Hay que aprovechar y disfrutar Que vuelva solita Que por lo menos solita estudia los videos Y ve el esfuerzo de nosotros Pero Graciela sabe también Claro que sabe ¿Vos qué me estás diciendo Que ya me tengo que levantar de acá e irme? No, para nada Vos dijiste que como novia ¿Voy a hablar solita? Solita que no ve Te pone buenas notas No, para nada Te la hace fácil Vino malísima la alfano ¡Mali! La tuvimos guardada dos años Salió y brrrr Dijo, voy y me hago notar Está muy bien Hay que aprovecharlo Vamos a seguir contando Esto no es lo importante Por parte no Después te la ha sido contando ¿Usted sigue ocupada, Mariana? ¿Qué? ¿Usted sigue ocupada? Yo estoy ocupada Claro, pero cuando... Está haciendo su trabajo Está muy bien Está haciendo su trabajo Yo también, no se preocupe No, no, pero Graciela dejó la puerta abierta Dijo Pero si usted quiere Por eso sí Yo estoy ocupado O sea, se lo puso levantado Vamos a probar otra cosa A ver Le tiró Bueno, a los perros así Muy en chiste A Marcela No, no, no es chiste Muy en chiste Graciela te tira en chiste No, eso fue un chiste Graciela tira a matar A Marcela no le importa A Guillermina para nada Si pesca, pesca No, no Pero bueno, no Pero bueno, no Pero bueno, no Pero bueno, no No sé, Guillermina Tampoco se engancha con esas cosas Pero no